Realidad Realizar operaciones de comercio exterior con seguridad, agilidad, competencia y éxito es una necesidad de las empresas que operan en esta actividad para ampliar y optimizar sus negocios. Lobraus es una empresa norteamericana especializada en soluciones de comercio exterior, fundada por el señor Renato Ferreira en 1989 en Los Ángeles, California, teniendo su sede actualmente en Montevideo, Uruguay. Operamos con el concepto de gestión de cadena de suministro, Supply Chain Management, proporcionando depósitos a duaneros personalizados, logística de mercaderías, sistemas de información. Concepto End-to-End La misión de Lobraus es atender todas las necesidades de nuestros clientes con agilidad, flexibilidad y transparencia en la gerencia y ejecución de las operaciones de comercio exterior. Utilizando los mejores recursos, tanto humanos como tecnológicos, con responsabilidad social y respeto por el medio ambiente. Lobraus escoge Montevideo para instalar su casa matriz por varios factores. Entre ellos, se destaca su estratégica ubicación geográfica, la Ley de Puerto Libre, única en América del Sur, la Ley de Zona Franca, los bajos costos portuarios y la trayectoria que Uruguay posee como país estable. Además de las oficinas y depósitos en el puerto de Montevideo, Lobraus tiene proyectos para el puerto seco de Punta, Sállago y Rivera, así como escritorios comerciales en Porto Alegre, Brasil y Miami, Estados Unidos. Con la red de alianzas, Lobraus Global Alliance and Partnership Program, LGAPP, aseguramos los mejores socios en cada continente. La Ley del Sistema de Puerto Libre de Uruguay, creada en 1992, otorga los siguientes beneficios. Libre circulación de mercaderías en tránsito sin necesidad de realizar trámites o autorizaciones especiales. Plazo indeterminado de almacenamiento. Los usuarios extranjeros pueden mantener su propiedad sobre la mercadería sin necesidad de constituir una empresa en Uruguay. Los usuarios pueden utilizar el depósito de almacenaje en Puerto Libre como una extensión de su propio negocio en su país de origen. Las mercaderías no pierden el certificado de origen, manteniendo de esta manera los beneficios originales para cualquier destino. Los usuarios también cuentan con las siguientes ventajas. Vender, comprar o consignar directamente sus mercaderías depositadas en Puerto Libre a cualquier empresa en el exterior, sin tener que pagar alguna tasa o impuesto. Reexportar o nacionalizar parcial o totalmente las mercaderías. Cargar, descargar, consolidar, desconsolidar sin ninguna restricción. Revisión de inventario físico, control de inventario y cualquier tipo de informes sobre las actividades relacionadas. Fraccionamiento, selección, agrupamiento, embarque y reembarque. Rotulación, etiquetado y clasificación de productos. Coordinación y contratación de fletes multimodales. Controles de preembarque. Reservación de espacios, almacenamiento y equipamiento de transportes seleccionados. Gestión de emisión de toda la documentación de importación, exportación y tránsito. Control de vencimientos de productos y reposición de stacks. Servicios de inspección y certificación. Oficinas comerciales y showrooms disponibles en forma permanente o temporal. Dentro del área de puerto libre o zona franca, los usuarios extranjeros estarán exentos de cualquier impuesto local relacionado a la mercadería. El único requisito es informar la cantidad de bultos y el peso de las mercaderías que transitan por el puerto. Este procedimiento y cualquier otro relacionado con la mercadería es realizado electrónicamente por los operadores portuarios. Lobraus, puerto libre en Uruguay, fue inaugurada en julio del 2003. Desde entonces, es considerado el depósito más moderno del puerto de Montevideo. Con motivo de las celebraciones de su inauguración, la empresa contó con la presencia del entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Jorge Battle, el ministro de Transportes, Dr. Lucio Cáceres, entre otras autoridades. En el 2006, se presentó un proyecto ante el gobierno uruguayo para construir una torre inteligente, con el nivel adecuado para atraer a empresas exportadoras, importadoras y operadores internacionales vinculados al Hinterland del puerto de Montevideo. Con esta inversión, Lobraus transformará al puerto de Montevideo en el puerto más moderno de América del Sur y lo convierte en uno de los principales puertos hub del mundo. El proyecto consiste en una torre de 20 pisos con oficinas, restaurantes, sala de reuniones y showrooms para clientes, con un área total de aproximadamente 15.000 metros cuadrados. Un depósito totalmente raquetizado con tecnología RFID, con un área de 30.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenaje de 50.000 metros cúbicos. Para dicho proyecto, se ha planeado construir un edificio verde, de última generación, con tecnología State of the Art. Por razones de seguridad, tanto la torre como el depósito estarán protegidos por modernas cámaras de vigilancia con acceso a través de Internet y telefonía celular, con la finalidad de fortalecer cada vez más el puerto de Montevideo como HUB para América del Sur y Uruguay como Gateway Natural para el Mercosur. Lobraus, junto con sus socios privados, la ANP, entidad estatal que gerencia los puertos de Uruguay, y la Dirección Nacional de Aduanas, vienen realizando presentaciones y seminarios en ferias de todo el mundo. Promovemos el Seminario Uruguay, un Gateway Natural para el Mercosur, en Europa, Brasil, Argentina y Estados Unidos, y seguimos con planes para la divulgación en Asia, Europa, Oriente Medio y América. Lobraus ha desarrollado un sistema único para realizar operaciones de financiamiento al comercio exterior llamado End-to-End, a través del cual Lobraus adquiere, recoge y gerencia la cadena hasta la entrega de la mercadería en la puerta del proveedor o cliente. Lobraus transporta, paga los impuestos y entrega en el país de destino en moneda local. Todas las negociaciones logísticas son realizadas conjuntamente entre el cliente y Lobraus, siendo el cliente quien tome las decisiones finales. Otro aspecto a tener en cuenta al utilizar el concepto End-to-End es que Lobraus no comercializa las mercaderías de los clientes, porque es el cliente quien negocia con el proveedor directa y libremente. Lobraus crea un puente entre las etapas de la cadena de suministro, atendiendo las expectativas del exportador, pagos por adelantado, ordenando los lotes económicos y transfiriendo los riesgos X-Works, las expectativas del importador, crédito local, entregas Just-in-Time y transferencias de riesgos contra entrega. De esta manera, el cliente optimiza recursos humanos, materiales y tiempo, centralizando todos los servicios en un único gestor que controla el proceso como un todo. Lobraus opera con cualquier carga, en cualquier mercado, en cualquier modalidad y en cualquier momento, incluyendo equipamientos y repuestos, material promocional, materia prima, logística automotriz, cargas peligrosas, mercaderías perecederas y de gran tamaño. Con nuestro servicio CBMI, Custom Vendor Manager Inventory, le aseguramos durante todas las etapas de la cadena de suministro hasta la entrega final, el reabastecimiento continuo, la seguridad del suministro de materias industriales y otros componentes para los centros de distribución al por menor y al por mayor. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad social y asumimos el compromiso de luchar contra los serios problemas que preocupan a nuestra sociedad a través de nuestra fundación JoySong. En Lobraus, entendemos que el éxito es colectivo y no podemos lograr nuestros objetivos sin la ayuda de todos los involucrados en el proceso. Todos los días soñamos con el barco de pescadores. Sabemos que todos debemos hablar en la misma dirección. Hay un tesoro dentro de ese barco que pertenece a nuestros clientes, que día a día nos ayudan a tirar de la cuerda. Todos los días agradecemos al universo por la fuerza de cada uno. Nosotros queremos tener más barcos para sacar del agua. Es nuestro sueño hacer del Uruguay un Gateway Natural para el Mercosur. Lo invitamos a usted a formar parte de este sueño. La unión hace la fuerza. Ha sido siempre nuestro mayor anhelo convertir al puerto de Montevideo en un hub para toda la región. Esta es nuestra visión. Convertirnos en la mayor empresa operadora de comercio exterior, proporcionando una integración global y sin límites para todos nuestros clientes. Lobraus. La primera empresa en crear una fuerte estructura en Uruguay para su distribución en América del Sur. Y somos los creadores del concepto innovador End-to-End, que garantiza eficiencia, seguridad, puntualidad y ganancia en las operaciones de comercio exterior. Usted puede confiar. Se has logrado, es urgente. Venga a trabajar con nosotros. Venga a trabajar con nosotros. Lobraus. Si es Lobraus, es urgente.